Noticias de Wittim ahora, bueno tuvimos que retrasar un directo que íbamos a hacer en mi canal ya de que era el capítulo 3 de Ezequiel Técnico, pero bueno y pues que no tuvimos suficiente video para tener una transmisión fluida es decir capturas, pues que sucedió esto, bien les voy a decir pues que sucedió, un video constituye de imágenes y una transmisión constituye de capturas que pasa, que para mantener estos dos necesitamos una tecnología avanzada que ya lo tenemos que pasa, que estoy usando un programa OBS que la mayoría de gente seguramente lo estará usando al día de hoy que es un programa que sirve ya para hacer streaming en Twitch y en toda esa plataforma, pero ¿Qué pasa? que necesita un codificador y mi codificador que tengo va muy lento, va más mal que una nevera sin refrigerante así que bueno, por eso no pude mantener una transmisión la suficientemente fluida ya para que me anda bien y me estaba yendo contra, pensaba que me iba a ir mejor la transmisión, pero como siempre la vida nos detesta tanto que nos quiera borcar, pero no pasa nada y porque, porque es porque estamos en diciembre y no hay mucha gente que nos ayude por este tipo de problemas así que por eso nos tuvimos que retrasar a enero y bueno, también quería decirle feliz navidad a todos ya que ya llega el año nuevo mira, hasta tengo un gorrito de navidad y todo y bueno, adiós